En lo que se refiere a las actuaciones, el viernes 26 de enero nos acompañará el hipnotizador e ilusionista Jeff Toussaint y a las 8 de la tarde en el Teatro Jolís Galiardo, que llevará al público a estar maravillado con el poder de la mente y a disfrutar plenamente de un espectáculo cómico y misterioso de auténtica hipnosis de masas que no dejará a nadie indiferente. El sábado a las 12 de la mañana en Pueblo Nuevo de Guadiaro actuará el Mago Antonio. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Ya el domingo 28 a las 12 de la mañana en el Teatro Jolís Galiardo estará el Mago Chantum, con el que disfrutaremos de un show familiar que combina la magia oriental con las risas del público. La segunda edición de la Ciudad de la Magia, que se viene celebrando desde la pasada semana en todo el municipio, está organizado por la Delegación Municipal de Cultura.